hola que tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción otro vídeo más señores y nos fuimos de nuevo con el puerto de chancay ahora corio la inquietante realidad portuaria que preocupa a chile señores vamos a ver de qué se trata el vídeo dejen su like suscríbanse y por aquí conmigo está la ugi de nuevo recuerden que esta vídeo reacción es gracias al canal de centurión vayan y síganlo por favor que hace muchísimos vídeos sobre esto así que ya tú chavé vamos a todas las semanas somos testigos en distintos medios de comunicación de líderes chilenos destacados expresando su preocupación en conferencias por el avance portuario que está experimentando perú aunque resulta fastidioso es importante entender su postura frente a esta situación en el panorama de desarrollo portuario en la región la situación de chile se torna cada vez más inquietante despertando preocupaciones en destacados líderes como el ex presidente eduardo frey ruiz tagle frey con una mirada responsable y visionaria ha advertido sobre la carencia de infraestructura portuaria adecuada en chile para hacer frente al crecimiento de la industria y la llegada de megabuques de 18.000 teo de capacidad en contraste perú ha dado pasos agigantados hacia el desarrollo portuario con la inauguración prevista del megapuerto de chancay en 2024 este megapuerto se perfila como un actor destacado en el sistema portuario peruano proyectando agregar un millón de teo de capacidad adicional en su primer año de operación ahora se suman a los recientes estudios para una posible iniciación de la construcción del puerto de corío en arequipa que sería el más grande que el de chancay mientras tanto en chile la falta de avance en proyectos de envergadura como el puerto a gran escala de san antonio se ve lastrada por una extensa tramitación y más de 900 observaciones lo que evidencia una notable brecha en la capacidad de desarrollo entre ambos países el término acuñado por frei permisología define el enmarañado sistema de trámites y regulaciones que dificultan el avance de iniciativas portuarias y grandes proyectos en chile esta compleja burocracia ha demostrado ser un obstáculo considerable para el desarrollo y progreso del país generando un estancamiento preocupante en la modernización de la infraestructura portuaria bueno guía ahorita se suma chile a esta cuestión del puerto de chancay y el puerto de corío veo que así es que se pronuncia porque el narrador lo está diciendo así entonces cuál es tu opinión sobre esto primero hay dos cosas que yo no sabía la primera es que no tenía conocimiento y no creo haberlo visto en otros vídeos que el puerto de corío por el lado de perú iba a estar en arequipa ok no lo sabía yo creo que tampoco en lo que hemos visto sabía no es primera vez que lo escucha ajá entonces y lo siguiente es todo para todos los países siempre lo retrasa la burocracia los papeles siempre es que el papel o sea obviamente todo tiene un orden y tiene un por qué no pero en muchos casos hay cosas que son un poco obsoletas y no son necesarias y pueden acelerar un proceso de crecimiento en un país pero la burocracia lo detiene intereses políticos y demás pues no y eso si tú lo ves fríamente desde afuera siempre retrasa el crecimiento de un país siempre se cogen de eso de un papelito de una firma de algo y a veces por no decirte en todos los casos son con intereses políticos de por medio entonces es por eso que chile no concreta el puerto que ellos tienen tienen años con eso no está pero ni a la cuarta parte entonces es por eso por la burocracia eso retrasa un país si su presidente fuera tan inteligente y hubiera tan preocupado porque en realidad les preocupa tanto el puerto de chancay ahora el de corío porque ellos van a quedar prácticamente obsoletos van a estar subyugados a nosotros en el caso de corío a los que estén unidos para esto no y en el caso de chancay bueno van a estar subyugados a lo que sea a que tengan que negociar con nosotros para transitar pero una cosa mira este qué será lo que está pasando con el país de chile porque ahorita yo veo no sé si es son falsa la noticia que veo en youtube pero están pasando muchísimas cosas es como que si ojo que no se ofendan los chilenos no no tan al extremo de que es súper mal lo que pasa es que han bajado es que todos los países tienen sus años buenos y sus años malos sí entonces algo que nos ayuda a nosotros a diferencia de ellos es la la variedad de climas que nosotros tenemos no es que chile esté mal es que obviamente tiene tienen bajas la exportación porque su clima no los favorece del todo hay hay cosas que ellos hacen exportan que no no tienen la tierra ahorita o el clima que los ayude a que puedan generar mayor exportación y para buena suerte de nosotros si tenemos el clima necesario y eso ha ayudado un montón con el crecimiento económico del país pero si pues ahí hay mala racha y hay buena racha y en realidad pasa lo que te digo o sea no pero como tú dijiste cada país tiene su momento si es pasa lo que te digo pues a cada país tiene su momento no es que estén mal pues no hasta las patas no están pero si han bajado pues no su crecimiento económico no ha sido el mismo de otros años claro y a favor de nosotros el de nosotros ha estado un poco mejor que el de otros años tampoco es que nosotros estamos en la gloria de todo no pero pasamos nuestras proezas para llegar a lo que estamos pero pero tan avanzada pero estamos avanzando más que ellos definitivamente ok seguimos señores donde la infraestructura portuaria el primero para que vamos a hablar de los puertos todos ustedes leen la prensa el día 28 de julio perú día nacional el el lindo folleto para leer en los diarios lo abro el viernes y miro el puerto de gran escala en perú el rompedor ha terminado se inaugura el próximo año durante la reunión de apec en noviembre del año 2004 los primeros sitios y ahí está todo el leyado y todo lo que ya han construido y lo que están haciendo y además agregan que como han tenido tan buenos resultados y en 2025 van a tener el puerto de gran escala más grande de américa del sur están estudiando la posibilidad de hacer otro en arequipa cerca de hilo ahí vamos a quedar no diría de cabotaje menos de cabotaje que política portuaria nueva hemos visto en los últimos años la política portuaria que hicimos nuestro gobierno es la que ha regido durante todos estos años que permitió la competencia entre los puertos que permitió las inversiones pero de repente esto se paralizó completamente y tenemos que hacerlo hoy día en Chile y lo digo responsablemente no tenemos ningún puerto para recibir los barcos que vienen el próximo año de 18.000 containers no tenemos y no lo vamos a tener porque según dicen este proyecto ya se estudió el año 2014 el primer anteproyecto conocido en el 2014 que es muy similar al que se está construyendo en Chancay en Perú y eso se repite en toda la infraestructura desgraciadamente y esto es básico el 93% de todo el comercio exterior de Chile sale por los puertos hasta la droga somos los grandes portadores en este puerto se pasó el señor chileno ahí este es un político que se le ve que dice un montón de cosas que tú te ríes con él sindicado en todos los organismos internacionales como el puerto exportador de droga de Sudamérica la capacidad de vial esta foto es bien bonita pero no tiene camiones se han fijado ahora cuando uno usa la autopista claro si tenemos 3.000 camiones pasando por por libertadores a partir de septiembre los camiones que vienen del sur 3.000 camiones que ocupan todos los caminos no tenemos ni un puerto con ferrocarril no tenemos ningún intermodal en Chile hay que hacer intermodal en Santiago Norte Santiago Región Mexicana Norte y Sur Valparaíso Mable y Bío Bío para aprovechar también los puertos del sur que están el puerto de Coronel uno de los más modernos del Bío Bío trabajando al 70% bueno mi gente ahí escuchamos las palabras de este ex presidente si si no entendí mal al inicio él es un ex presidente de Chile ok entonces opinión final Ugi bueno es que es lo que él dice pues no si cuando este proyecto llegue a su fin que ya esté inaugurado y todo ellos van a estar subyugados pues no y si se termina haciendo el de el decorío peor pues todavía claro que ojo lo que está diciendo el señor este se le ve que él está preocupado por porque el país pero es que le acaba de decir ellos viven de las importaciones entonces si si todo el 93% de sus importaciones todas son a nivel marítimo y ya no tienen que no tienen puerto con quién a quién van a tenerle que pedir vamos a decir no que deje estacionar sus cositas para que ellos puedan entrar y salir exacto exacto es a nosotros ahí lo dijo clarito él lo dijo clarito y si hay algo que les ha que siempre no sé si les ha dolido a la política chilena es tener que pedir así sea por burocracia o sea si sea entregando papeles si sea totalmente legal como cualquiera es algo que no van a querer bueno mi gente de chile pónganse la pila y díganle estos políticos estos presidentes que tienen que trabajar señores este y recuerden que el país de perú la gente de perú porque ya yo he visto entrevista de un chico aquí peruano que le pregunta a los chilenos odias a los peruanos y los chilenos dicen no nosotros no odiamos a nadie esto lo han hecho los políticos y una cosa que se dio desde hace mucho pero y eso la nueva generación de ahora no piensen eso o sea que queda claro en este video que de parte de este video no le estamos tirando a mi gente de chile ni ni tú como peruana le no a mi me da lo mismo cualquier país o sea yo no tengo nada que ver con ellos por eso te digo no es que estén hundidos es que cada país tiene su buena racha y su mala racha y ojalá que levanten pero ojalá que le vaya ojalá que le vaya súper bien a la gente de chile señor así que bendiciones recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse esto es cheneco show ya tú chao cheneco